Que te fuiste y que, que me emborraché, que me equivoqué contigo No es primera vez, no te sientas especial Si me vuelvo a equivocar, otra vez vuelvo a empezar Que te fuiste y que me importa, ahora tengo toda la cama Dices ya no me soportas, pero todavía me llamas Hipócrita tú, egoísta y más Yo te voy a dar, por donde te duele Hipócrita tú, poca dignidad Deja de llamar, es tan aparente, la serpiente se arrepiente Tú, 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 hipócrita, hipócrita, se arrepiente Tú, 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 hipócrita, hipócrita Tú te fuiste y no, y eres como crees Te olvidé en el desayuno Como mencioné, no te sientas especial Me he sabido equivocar, y otra vez vuelvo a empezar Que te fuiste y que me importa, ahora tengo toda la cama Dices ya no me soportas, pero todavía me llamas Hipócrita tú, hipócrita tú, egoísta y más Yo te voy a dar, por donde te duele Hipócrita tú, poca dignidad Deja de llamar, es tan aparente, la serpiente se arrepiente Tú, 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 hipócrita, hipócrita, hipócrita Ella pa' allá venenosa Hipócrita, hipócrita Tú, monchi, sí, 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 me